Un festival de danzas origina la presencia de grupos extranjeros, gracias a la invitación del joven Arnold Cornejo Cáceres, promotor de la agrupación Corazón Danzante. Después de dos años de ausencia, de ya no hacer eventos, quise hacer un evento recién este año y gracias a mis hermanos que me apoyaron. Y ya para el próximo año me estoy proyectando mucho mejor y traer a otros más países, acá a Chocope, al distrito de Chocope, y dar una nueva imagen de lo que es Chocope y también el Baichicama. La práctica de la danza le ha servido para poder tener ese roce y conocer agrupaciones de otros países que hoy nos brindan la oportunidad de verlos. Yo a ellos ya los conozco hace tiempos, muchos años atrás, antes de que yo sea profesor de bailarín, integraba un grupo de danza y con ese grupo de danza hemos viajado a diferentes países, tanto latinoamericanos como europeos. De ahí nació un lazo de amistad que hasta ahorita mantenemos y siempre me apoyan cuando yo les digo que vengan a hacer un evento, antes de que yo venga acá a vivir a Chocope. No deja de orientar a jóvenes para que valoren la danza y puedan ponerla en práctica. Justamente acá en Chocope tengo mi grupo de danzas que es Corazón Danzante, lo puse ese nombre en honor porque acá en Chocope se le conoce como Corazón del Baichicama. Justamente en el mes de mayo estoy celebrando mis seis aniversarios con mi agrupación y la cual también estoy ya haciendo un festival nacional de danzas acá en el distrito de Chocope. Cuando yo llegué acá a Chocope vi ese tema, entonces mi misión mía fue rescatar a esos jóvenes que están en la perdición, ya sea en drogadición, en los vicios, a través del folclor de nuestra cultura peruana que somos muy ricos en cultura, en danzas tradicionales, en gastronomía, en artesanía. Entonces poco a poco tengo bastantes jóvenes y sigo rescatando más. Este tipo de eventos yo lo hago sin fines de lucro. Yo lo hago por el bienestar de los jóvenes, de los niños y invoco también a personas mayores a que sigan practicando nuestras danzas, al igual como lo hacen nuestros hermanos de Chile. En la parte final se muestra agradecido con las personas que le brindan esta posibilidad de llevar adelante su pasión. Agradecer a mis padres, mi mamá, mi papá que me están apoyando siempre en todos los eventos que yo organizo. También un agradecimiento especial al señor Carlos Salsa Moncada por su apoyo que nos está brindando también para organizar este evento. Y también a mis propios alumnos y a los padres de familia que también están ahí constante con ellos. Gracias. 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 Gracias.